Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy la Iglesia recuerda la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo o la fiesta de Corpus Christi. Y en este día nos alegra mucho poder compartir con todos ustedes esta gran solemnidad desde su casa, desde sus hogares. Y me encuentro con dos hermanos sacerdotes y el ministro de la parroquia. Hoy tenemos al Padre Giancarlo, busca YouTube, el Chacarito. El Padre Giancarlo tiene un canal de YouTube y ha venido hoy a acompañarnos en la Santa Eucaristía. Hace oraciones de liberación, de sonación, oraciones de alabanza. Si usted quiere orar con el Padre Giancarlo, busca el Chacarito en YouTube. Y hoy viene a acompañarnos en la homilía. El Padre Giancarlo nos va a predicar hoy acerca de esta solemnidad que estamos viviendo, celebrando. Y bueno, hoy va a presidir la Eucaristía el Padre Ángel Humaña. Va a buscar en YouTube Padre Humaña, Padre Ángel Humaña, y ahí encontrará el Santo para cada día. Vamos a ofrecer esta Santa Misa, Misa Gregoriana, por el eterno descanso de Margarita Gutiérrez, Juana Pérez, Jesús Mora, Luz Gutiérrez, Martina Fonseca, Santiago Reséndiz, Ramón Madrigal, Refugio y Dolores Macías. Oramos también por el eterno descanso de Jorge Sánchez y Javier Montes, por Bertolda Rodríguez Ochoa, José Valencia Orejil y Roberto Valencia González. Oramos también por la salud de todos los enfermos. Oramos por cada uno de ustedes, pero oramos de manera especial por la familia Martínez Espinosa. Y oramos por la salud de Monseñor John Ezef. Así que, queridos hermanos, vamos a tener un corazón dispuesto para escuchar la Santa Eucaristía en este día. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Giancarlos, el Padre Ángel Humaña y el Padre Marcos Galvis. Salto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Señor, es sentirme con fe en el corazón. Y aunque todos te digan que eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el centro de nuestra vida. Este misterio que hoy celebramos con gran realce, con gran solemnidad. Por eso la Palabra de Dios nos dice a nosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es el que la come y la tiene ahora. No dice tendrá, no. Es ya que la tenemos. La única parte en el mundo es en la Iglesia Católica. Los cristianos es el que tenemos el misterio pascual. Que podamos vivir esta celebración con gozo, con alegría, creyendo lo que profesamos, para que algún día nos encontremos también en el Reino del Océano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, antes de participar con gozo de estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, que hemos pecado. La primera carta del Apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Por eso nosotros, antes de participar del banquete pascual, reconocemos nuestra miseria, que somos pecadores, que hemos ofendido al Señor, lo decimos de varias formas, lo ofendemos de palabra, lo ofendemos de pensamiento, obras. ¿Cuántas veces se nos dice a nosotros que hagamos la caridad y no lo hacemos? ¿Cuántas veces se nos dice a nosotros hay que mejorar en el hablar y no lo hacemos? ¿Cuántas veces se nos dice a nosotros no hay que despreciar a nadie y no lo hacemos? Seguimos cometiendo los mismos errores. Por eso venimos ante el altar del Señor, cada uno a reconocer su pecado, su miseria, pidiéndole perdón al Señor porque lo ha ofendido a él, pero también ha ofendido a algún hermano. Por eso, arrepentidos, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y inicio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí, 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 Cristo, 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 ten piedad de mí, Señor, 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 ten piedad de mí, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, va de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracia por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad Señor Hijo, Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad Porque Tú eres Santo, Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres más de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de Tu pasión Te pedimos nos conceda a venerar de tal modo Los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre Que experimentemos constantemente es en nosotros El fruto de Tu redención Tú que vives y reinas En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días Melquiseded, rey de Salén Presentó pan y vino Pues era sacerdote del Dios Altísimo Y bendijo a Abraham diciendo Bendito sea Abraham De parte del Dios Altísimo Creador de cielos y tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a tus enemigos en tus manos Y Abraham le dio el diezmo De todo lo que había rescatado Palabra de Dios Palabra de Dios Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor Esto ha dicho el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Y yo haré a tu contrario el estrado Donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor desde Sion Tu centro poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señor Es tuyo el Señorío El día en que naciste En los montes sagrados Te consagró el Señor Ante del alba Tú eres sacerdote para siempre Juró el Señor Y no ha de retratarse Tú eres sacerdote para siempre Como mal Malquías Tú eres sacerdote para siempre Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado Tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Al Salvador alabemos Que es nuestro pastor y guía Alabémoslos con himnos y canciones de alegría Alabémoslos sin límites Y con nuestras fuerzas todas Pues tan grande es el Señor Que nuestra alabanza es poca Gustosos hoy Aclamamos a Cristo Que es nuestro pan Pues él es el pan de vida Que nos da vida inmortal Doce eran los que cenaban Y les dio pan a los doce Doce entonces lo comieron Y después todos los hombres Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos Que nuestra alma se desborde en todo concierto santo Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino El banquete del Señor Esta es la nueva Pascua Pascua del único Rey Que termina con la alianza Tan pesada de la ley Esto nuevo Siempre nuevo Es la luz de la verdad Que sustituye a lo viejo Con reciente claridad En aquella última cena Cristo hizo la maravilla De dejar a sus amigos Al memorial de su vida Enseñados por la iglesia Consagramos pan y vino Que a los hombres nos redimen Y dan fuerzas en el camino Es un dogma del cristiano Que el pan se convierta en carne Y lo que antes era vino Quede convertido en sangre Hay cosas que no entendemos Pues no alcanza la razón Mas si la vemos con fe Entrarán al corazón Bajo símbolos diversos Y en diferentes figuras Se esconden ciertas verdades Maravillosas profundas Su sangre es nuestra bebida Su carne nuestro alimento Pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo Quien lo come No lo rompe No lo parte ni divide Es él y todo y la parte Vivo en que Quien lo recibe Puede ser tan solo uno El que se acerca al altar O puede ser multitud Cristo no se acabará Lo comen buenos y malos Con provecho diferente No es lo mismo tener vida Que ser condenado a muerte A los malos les da muerte Y a los buenos les da vida Que efecto tan diferente Tiene la misma comida Si lo parten No te apures Si lo parten lo exterior En el mínimo fragmento Entero late al Señor Cuando parten lo exterior Solo parte lo que has visto No es una disminución De la persona de Cristo El pan que del cielo baja Es comida de viajeros Es un pan para los hijos No hay que tirarlo a los perros Y Saab el inocente Es figura de este pan Con el cordero de Pascua Y la misteriosa mana Ten compasión de nosotros Pues buen pastor Pan verdadero Apaciéntanos y cuídanos Y condúcenos al cielo Por todo lo puedes y sabes Pastor de ovejas divino Concédenos en el cielo Gozar la herencia contigo Amén 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 Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús habló Del reino de Dios A la multitud Y curó A los enfermos Cuando caía la tarde Los doce apóstoles Se acercaron A decirle Despide a la gente Para que vayan A los pueblos Y caceríos A buscar Alojamiento Y comida Porque aquí estamos En un lugar solitario Él les contestó Denles ustedes De comer Pero ellos le replicaron No tenemos más que cinco panes Y dos pescados A no ser que vayamos Nosotros mismos A comprar víveres Para toda esta gente Eran como unos Cinco mil varones Entonces Jesús dijo A sus discípulos Hagan que se sienten En grupos como de cincuenta Así lo hicieron Y todos se sentaron Después Jesús Tomó en sus manos Los cinco panes Y los dos pescados Y levantando su mirada Al cielo Pronunció sobre ellos Una oración De acción De gracias Los partió Y los fue dando A los discípulos Para que ellos Los distribuyeran Entre la gente Comieron todos Y se saciaron Y de lo que sobró Se llenaron Doce canastos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenga la bondad De sentarse Por favor Vamos a escuchar Ahora al padre Un padre importado Este padre viene De Mérida ¿Conoce Mérida? El padre Giancarlo Viene de Mérida Y hoy nos va a acompañar Con la Con la homilía Nos va a acompañar Con la homilía Vamos Un aplauso al padre Un aplauso al padre De mañana Bueno dice La palabra Que aquel No puede pronunciar Señor Jesús Si no es movido Por el Espíritu Santo Les invito A colocarse de pie Como hijo de Dios Como hijos Orantes Yo quiero que invite Y levante hoy Tus manos Al cielo Así como lo anuncia El Evangelio Nuestro Dios Hijo Elevó su mirada Al cielo Y proclamó La bendición De su padre Este querido hermano Hermana Que me escucha Que me ves Cada vez que usted Se encuentre En cualquier situación Antes de tomar Una decisión Levanta tu mirada Al cielo Nuestro padre Que lo ve Y nos conoce Nos concede A diario Dice la palabra Ahora vean Las aves del cielo Ni hilan Ni cosechan Y su padre Dios Les concede Su comida A tiempo Hoy hemos venido A encontrarnos Con la comida Más importante De nuestra vida Espiritual Pan vivo Bajado Del cielo Conceden Señor En mis labios Tu palabra Tu promesa Para llegar A cada corazón Y transmitir Su bendición Padre bueno Úseme Como tú quieras Y que seas Tu misma presencia Aquí en medio De nosotros Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Tenga la bondad De sentarse Iglesia samaritana Iglesia Peregrina Primero les quiero Preguntar ¿Cómo están? Muy bendecidos Por el Señor Ay virgen de la caña Brava Uno dicen que bien Otros allá Más o menos Ay santo Cristo De la grita Todos vamos a decir Bendecidos Por el Señor ¿Cómo están? Bendecidos Por el Señor Hijo de Dios Yo no sé cuál es La situación En la cual usted Está viviendo Solamente Dios Sabe la realidad Que usted Está pasando Y está aconteciendo Pero si te quiero Dejar algo Muy importante Hijo de Dios Para ese problema Que estás viviendo Que estás pasando Lo único Que le hace falta Es Encaristía Hoy celebramos Una fiesta Importante En nuestra iglesia En nuestra fe Corpus Christi ¿Qué significa Corpus Christi? Corpus Christi Hijo de Dios ¿Qué significa Eucaristía? Primero La Eucaristía No es Una acción Social Al que tiene A tu lado Dígale La Eucaristía No es una acción Social Dígale Hay personas Que dicen Vamos a la Eucaristía De los 15 años De la primita De la hija De yo no sé quién No hijo de Dios No vaya a cometer Usted ese error Hijo Ay hijo de Dios Tampoco comete Vamos a la misa De María Petronila Que va a cumplir Nueve días De muerta Ay no hijo de Dios Dígale Al que está a su lado No cometa ese error Dígale Ay padre Chacarito Entonces la Eucaristía ¿Qué es? La Eucaristía Por excelencia Es Acción De gracias El que no es Agradecido Con lo que tiene No merece más Padre Quiere decir Que yo voy A la Eucaristía ¿A qué? Agradecer ¿A qué vamos A la Eucaristía? A la Eucaristía Pero no para quedarnos Dormidos Virgen de la Caña Brava No Yo recuerdo Cuando era monaguillo El padre Comenzaba A predicar La humilía Y varias personas Comenzaban A cabecear Dígale Al que está a su lado La Eucaristía No es Un hotel Dígale La Eucaristía No es un hotel Hijo de Dios Padres Yo no entiendo Cómo hay personas Que van a la Eucaristía A cabecear Eso indica De que no está Agradeciendo Por las bendiciones Que Dios Le está concediendo Dice la palabra En la primera lectura Que hubo un sacerdote Llamado Melquisedec Y que le ofreció A Dios Pan y vino Hijo de Dios Usted hoy Que le está ofreciendo A Dios Padre Chácaro Que le está ofreciendo A Dios Que le estamos Ofreciendo A Dios Padre Padre Pero es que Solamente Venimos A agradecer Yo también Tengo que Unirme A la Eucaristía En ofrecerle A Dios Mis dolores Mis penas Mis cargas Mis dolencias Mis enfermedades Y también Hay que ofrecer A la Eucaristía Por aquella persona Que tal vez Conmigo No está llevando Una buena Comunicación Una buena Relación Hijo de Dios Ofrezca En la Eucaristía Ese problema Que estás viviendo Que estás pasando Los problemas Hijo de Dios No se le cuentan A toda persona Dígale Al que está a su lado Tus problemas Cuéntaselo a Dios Dígale Los problemas Inventaselo a Dios Hay personas Que facilita Mente Tiene un problema Y comienza a publicar En el Guasaj Hijo de Dios No comete Ese error Aquí En la Eucaristía Le presentamos A Dios Todo Lo que tenemos Y todo Lo que hace falta Para adquirirlo Pero en primer lugar Tenemos que ser Agradecidos Agradecidos Y es por eso Que hoy Resaltamos La presencia Importante La Eucaristía Gaudium Spes Documento de la Iglesia Católica En el numeral 11 Dice Que es El centro Y culmen De nuestra vida Cristiana De nuestra vida Cristiana Por lo tanto La Eucaristía No es un acto Social ¿Estamos de acuerdo? Hijo de Dios Si usted va a ir A una Eucaristía Con todo el respeto A celebrar La misa funeral De X persona Usted Hijo de Dios No está haciendo Comunión Usted está haciendo Simplemente Un acto social Es que voy a ir A acompañar A la familia Tal Está la parte Humana Pero la Eucaristía Es vida espiritual Es el centro Y culmen De mi vida Hijo de Dios ¿Qué pasa Si nosotros No nos alimentamos? ¿Qué pasa Si nosotros Dejamos días Sin comer Y sin beber agua? ¿Qué pasa? Morimos Desfallecemos No desmayamos Ahora Hijo de Dios Si nosotros No recibimos El cuerpo Y la sangre De Cristo ¿Qué sucede? Nuestra alma Está muerta En vida Quiero citar Al cuarto Vipo De la diócesis De San Cristóbal Decía El cuerpo Se lava Con agua Y jabón El alma Se lava Con la confesión Y se alimenta Con la comunión Queridos hijos De Dios Que cada día Nosotros Seamos agradecidos En espíritu Sin verdad Y que podamos Siempre ofrecerle A Dios Todas aquellas Cosas Que no nos permiten Estar siempre En armonía Y en paz Usted hijo de Dios Cuando vea una persona Que está como triste Melancólica Falta de alegría Usted le va a decir Le hace falta Leo Eucaristía Eucaristía No le hace falta Más nada Hay personas De que Ay tengo que ir A un psicólogo Tengo que ir A un especialista Para que me vea Para que me revise Ay hijo de Dios A usted lo que le hace falta Sabe que es Chequearse el corazón Y el alma Los problemas del hombre Quiero terminar Esta reflexión La humilidad Los problemas del hombre No es lo que hay alrededor Hijo de Dios Los problemas del hombre Es lo que hay en su corazón Mi problema No es lo que a mí Me rodea Mi problema Es lo que hay Dentro de mí Que no me he chequeado No me he revisado Y no he comenzado A recibir Acción De gracias Que nuestra madre Santísima Ella Que nos enseña El camino Para recibir Agradecer Y amar Por lo de los siglos Amén Vamos ahora Junto con todos Los cristianos A profesar Nuestra fe Diciendo todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Hermanos Elevemos Al Señor Jesús Con el don De su cuerpo Y de su sangre Que nos hace Partícipes De su salvación Elevemos Esas súplicas A Él Nuestra humilde oración Y digamos Juntos Sacianos Con tu pan Señor Sacianos Con tu pan Señor Oremos Queridos hermanos Por el Papa Los obispos Y sacerdotes Para que fortalecidos Con el pan De la vida Vayan por todo el mundo Bendiciendo Multiplicando Y compartiendo Sus propios Panes Y peces Sanando A todos los enfermos Y anunciando El reino De Dios Roguemos Al Señor Sacianos Con tu pan Señor Oremos Por todos Los pueblos De la tierra Para que el Señor Suscite Personas Y organizaciones De buena voluntad Capaces De generar Y compartir Alimentos Y sustento Para los Hambrientos Y los Desprotegidos Roguemos Al Señor Sacianos Con tu pan Señor Oremos Queridos hermanos Por todos Los niños Que este año Participarán Por primera vez En el banquete Eucarístico Que harán Su primera Comunión Para que Crezcan Y maduren En el conocimiento De Jesús Y transformados Por Él Crucifiquen Y lleven A todo el mundo El pan De la vida Roguemos Al Señor Saci Con tu pan Señor Por las Comunidades Cristianas Oremos Queridos hermanos Para que Consciente De su misión De multiplicar Y compartir El cuerpo Y la sangre De Cristo Centren Sus actividades Evangelizadoras Y pastorales En la Eucaristía Como su fuente Y cumbre Oremos Al Señor Por todos Nosotros Para que Al participar En esta celebración De la Eucaristía Recordemos Y actualicemos Las palabras Del apóstol Pablo Cada vez Que coman De este pan Y beban De este cáliz Proclaman La muerte Del Señor Hasta que Vuelva Roguemos Al Señor Durante esta Semana Estamos nosotros Recordando La semana Del Día Del Padre Oremos A Dios Todopoderoso Por todos Los padres En su día Para que El Señor Le siga Bendiciendo Cada día Y encuentren La salvación A través De la Eucaristía Roguemos Al Señor Por todos Los padres Abandonados Olvidados Enfermos Por todos Los padres Que ven Esta Eucaristía En las redes Sociales Para que A través Del cuerpo Y la sangre De Cristo Puedan ser Fortalecidos Roguemos Al Señor Señor Que te dignas Alimentarnos Con el sacramento Del cuerpo Y la sangre De tu Hijo Escucha Nuestra plegaria Y con senos Cuanto te hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tronó a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús Del Nazareno Sus miradas Se bozalan En Él Que el resplande Siempre está Como la luz De una estrella En la mañana Y les digo Comandes de paz Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y abrazando a todos Les pidió Que se amaran Sin temor Este mandamiento Nuevo Ha llegado Ha llegado La hora De partir Pronto Ya no Me verá Hasta que Se cumple En mí Lo que está Escrito Y les digo Comandes de paz Es mi cuerpo Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención De redención La paz y la unidad Significado En las ofrendas Sacramentales Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Verdadero Y único Sacerdote El cual Al instituir El sacrificio De la eterna Alianza Se ofreció A sí mismo Como víctima De salvación Y nos mandó Perpetuar Esta ofrenda En conmemoración Suya Su carne Inmolada Por nosotros Es alimento Que nos fortalece Su sangre Derramada Por nosotros Es bebida Que nos purifica Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Dios Santo es el Señor Mi Dios Dios del universo llenos está del cielo y la tierra de su gloria oh sana, oh sana en el cielo, en el cielo bendito, bendito el que viene, el que viene en el nombre del Señor porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo oh sana, oh sana en el cielo, en el cielo bendito, bendito el que viene, el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo de la diócesis de Barina Monseñor Jesús Alfonso con su párroco el Padre Marco Galvis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial todos los padres fallecidos, difuntos todos los padres que han ido a la presencia de Dios y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestro día para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu como Hijo de Dios nos damos la paz oh cordero oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme gracias personas que van a comunicarse acercan por favor para recibir la comunión gracias ya no eres pan y vino ahora eres cuerpo y sangre vives en mi de rodillas de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar como no te voy a adorar señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti dueño y rey del universo como puede ser posible que busques mi amor tu tan grande y yo pequeño y te fijas en mi como no te voy a adorar estamos presentes ante el altar del señor acompañado de el cuerpo y la sangre de cristo expuesto en la custodia por eso en un momento vamos a arrodillarnos delante del señor en este día de solemnidad en este día que celebramos hoy celebramos el día de corpus criste cuerpo de cristo porque el señor se nos reveló en un sacerdote en italia el señor se nos reveló cuando la hostia consagrada botó sangre y cayó sobre un corporal desde allí el papa urbano cuarto instituyó esta fiesta venerando el corporal con la sangre verdadera de cristo que se nos da por eso venimos ante el señor ante el altar con un corazón humillado pidiéndole perdón disculpándonos delante de él cada vez que busquemos a Dios que lo busquemos con sincero corazón con un corazón humilde cada vez que tengamos un problema busquemos a Dios con un corazón humilde él es el único que nos puede ayudar él es el único que nos puede salvar gracias señor porque siempre estás para nosotros en el sagrario en la eucaristía gracias señor porque siempre estás para nosotros en la confesión en cada sacramento gracias porque puedes estar dentro de nuestro ser en cada comunión en la que participamos cada uno de los hombres ayúdanos señor a ser humildes y sencillos ayúdanos señor a ser mansos y humildes de corazón para aceptar tu palabra te pedimos perdón señor por las cosas que hace el mundo el mundo va en tu contra señor enseñando diferentes doctrinas doctrinas malversadas que se quieren introducir entre los cristianos señor danos la fortaleza a cada uno de los sacerdotes para predicar tu palabra con veracidad que podamos defenderte que podamos defender a tu madre nuestra madre que podamos defender nuestra fe señor con valentía ante la dificultad danos por medio del espíritu el don de la fortaleza para que podamos ser verdaderos maestros de tu palabra que podamos cada día entrar en los corazones de cada cristiano y aquellos también que nos escuchan a través de las redes sociales te pedimos por ello señor en este día que te ven a través de los medios gracias señor porque nos permites evangelizar con los medios de llegar a muchas personas que antes que antes no se podía llegar gracias señor porque siempre estás con nosotros y nos da la sabiduría para poder seguir adelante en este camino de evangelización gracias señor porque podemos en cada hora santa alabarte y bendecirte no porque tú lo necesites sino porque es nuestro agrado hacerlo hacia ti señor tú no necesitas de nuestra alabanza de nuestra adoración pero somos nosotros los que nos sentimos bien al alabarte al adorarte y al bendecirte gracias señor porque conoces nuestros corazones sabes lo que nos hace falta señor que cuando oremos aprendamos a hacerlo como tú nos quieres como tú nos enseñas como tú nos dices gracias señor gracias señor porque nos ha llamado a este camino sacerdotal gracias porque ha llamado al padre marcos al padre llan carlos al padre humaña gracias señor porque llama a cada uno de nosotros a lo mejor no soy el mejor señor pero me han llamado ha visto algo en mí que nadie más puede ver gracias señor gracias señor porque me ayudas a perseverar en el camino de la santidad que pueda perseverar en el camino hacia el sacerdocio que pueda amarte cada día más cada eucaristía en cada adoración gracias señor gracias señor por los hijos tuyos que congregas en este día ante ti señor aquí estamos de rodillas mostrando nuestro agradecimiento por lo misericordioso que eres ayúdanos a amar más a nuestros hermanos por eso con un corazón agradecido te digo y decimos todos gracias señor gracias 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 bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar de pie oremos la comunión de tu cuerpo y sangre Señor signo del banquete del reino que hemos gustado en nuestra vida mortal nos llene de gozo eterno de tu divinidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén en este momento vamos a impartir la bendición con el santísimo sacramento del altar para cada uno de ustedes también para los que nos siguen a través de las redes sociales vamos a impartir la bendición también a los padres hoy en su día gracias ¡Gracias! Gracias. Gracias. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar.